hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues traigo buenas noticias sobre todo para aquí para españa y es que bueno hyundai hyundai va a construir una fábrica de baterías aquí en españa y es que bueno ha llegado a un acuerdo con el grupo post vagen para suministrarle también baterías y esta planta ya os digo que se va a crear aquí en españa la verdad es que no he entendido bien si van a ser baterías completas o partes de baterías vale la verdad que hay un poco la noticia en todos los sitios donde lo he leído en unos sitios y que decían baterías otro que componentes de baterías bueno también deciros que bueno si recordáis hace poco os hablaba de que el grupo post vagen iba a invertir aquí en españa en la construcción de una fábrica de baterías así que bueno no sé si es que con esa fábrica de baterías que van a construir ellos más el acuerdo que ha llegado con hyundai para que también le suministre baterías en esa planta que va a construir también hyundai aquí en españa pues bueno para tener más me imagino que más margen y demás de baterías pero bueno la noticia es que va a ser aquí en españa aunque no sabemos el sitio de momento concreto donde va a estar esa planta hay que esperar un poquito a ver si hyundai nos dice dónde va a estar podemos hacer conjeturas pero bueno la conjetura final se quedan en conjeturas vamos a ver si hyundai nos confirma el sitio exacto donde realmente va a poner esta planta bueno pues puedo dar más más información sobre ello y bueno pues ahí está pues vale que parece ser que quiere despegar y quiere la verdad que ponerse frente a esto del coche eléctrico y meter caña como dije ya anteriormente hay que esperar vamos a ver y a ver si al final de año pues como van siendo los números del grupo post vagen importante qué opináis pensáis abajo caja de comentarios venga hasta mañana a ser buenos pensáis abajo caja de comentarios pensáis bien